Buenas chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y vamos a jugar un poquito de Jailbreak Y si, Jailbreak, y ya saben que Jailbreak es un juego muy famoso en Roblox Así que los primeros favoritos, donde están, donde está Jailbreak ¿Dónde está Jailbreak? Jailbreak, aquí está Jailbreak, vamos Ok, que podemos hacer, prisionero o policía Voy a hacer prisionero Me creo, ¿por qué me creo? Ay, me creo, no me creo, es aquí Espera, espera, espera Helicóptero, helicóptero Ey, ey, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ey, 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 ey Espera, 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 espera Gracias Gracias ¿Qué más va a venir aquí, eh? Ah, eres español Ay, por Dios Ok, ok ¿Qué va, para qué te tratas de hacer, eh? ¿Tratas de hacer algo malo o sí? Seguro que no, eh Ay, por Dios Nadie más, ok, bye Adiós 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 Se está volviendo este loco Este se está volviendo loco Ok, no me lo vas a dejar No exactamente me lo vas a dejar Me lo vas a dejar aquí Ok ¿Qué exactamente hacemos así? ¿Qué exactamente hacemos aquí? No entiendo No entiendo nada No entiendo por qué estamos aquí O no nada Ey, ¿de dónde se fue? Ey, se lo están robando Se lo están robando Se lo roba, se lo roba, se lo roba Ay, 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 ay Déjalo ir Déjalo ir Déjalo ir Déjalo ir Déjalo ir Para Para Es que me han esquí No 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 se lo siento de amistad Es mi enemigo No mi amigo Si no te sacas de aquí Te voy a matar Como pasajero No voy a sacar como pasajero No, no, ven limpiamente Déjame entrar Déjame entrar Déjame subir Déjame subir Gracias Ok Ahí estamos ¿Y por qué estamos así de alto? No entiendo nada ¿Por qué estamos así de alto? No entiendo ni nada Oh No, 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 no No quiero... No quiero... Weilige Ay, se lo robó No No, 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 no ¿Tienes T-Kicker? ¿Tienes T-Kicker? ¡Tiene T-Kicker! ¡Tiene T-Kicker! ¡Tiene T-Kicker! ¡Tiene T-Kicker! ¡Tiene T-Kicker! ¡Tiene T-Kicker! Ay por dios T-G T-G Vaya Entriz Okay Ok, eso es mala señal No, 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 no Corre, 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 corre Ropa, 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 ropa ¿Cómo voy a...? ¡Estoy robando un banco! Ok, estoy robando un banco Corre, corre, corre Encontré así que muy buenos amigos Encontré muy buenos amigos ¡Oh, oh! ¡Mili! Ay, por Dios No se preocupen chicos Todo estará bien, todo estará bien No se preocupen, eh ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállate así conmigo! ¡Cop, cop, cops! Ok ¿Quién policías? Ok Ay, por Dios Vamos aquí No te mates, no te mates Ok Lo que es Lo que es Lo que es El este es el mejor día de la vida ok, estoy muy cansado ok, estoy muy cansado y no sé qué hacer oh my god ok espérame, espérame espérame, tú, tú, espérame espérame, espérame espera, 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 espera no, 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 no no se pueden ir, no se pueden ir ay por dios mío, tiene que empezar de nuevo uff bueno chicos, aquí estamos no sé qué pasó oye, no hay nada aquí no sé por qué me dice que me infecté no sé por qué me dice aquí esto lo voy a hacer un montón de veces desde que pase algo oh, hasta que, no, hasta que no me pueda ir corremos, corremos se lo voy a cambiar y qué hacen esas dos personas ahí, no entiendo qué hacen todas esas personas ahí aquí hay un criminal que ni siquiera se está moviendo aquí hay un criminal que ni siquiera se está moviendo no te mueves, no te mueves no te mueves ay por dios Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío A por... LOL B ay Dios mío son los dos policías en este serie de ver nombres son los dos policías son los dos policías oigo un policía eso se me lo enseñó, no? ok levanta la puerta nombres porque te lo dicen Keko 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 ah, no es Keko ay yo, es Keko 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 es Keko 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 es fake es fake ah, es fake ¿Cómo puede ser tan estúpido? Ok Chicos A los bloques les gustaba Mi primer video de Roblox Si que ha sido muy corto Pero no tenía mucho planeado de subir muchas cosas Así que espero que les haya gustado el video Bye